Comentaba que la gente ya comienza a ascender a Punta Corral, pero qué mejor para tener mayor información, conocemos qué es lo que está pasando con los puestos que va a tener SAME. Sí, por eso lo tenemos a nuestro compañero Jorge Solís. Contanos, ¿dónde estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Estamos en el Ministerio de Salud y acá se está llevando a cabo en el Salón Auditorio una gran convocatoria por parte de la gente de Tumbaya. Es que Punta Corral convoca a 100.000 peregrinos. Esa es la cifra que tenemos y que tiene planeado asistir la gente de SAME. Justamente está el Secretario de Salud, el doctor Jure, hablando de este tema en estos momentos. Está la gente del Ejército, Gendarmería, Policía, naturalmente SAME y las autoridades del lugar. Evidentemente con esta cifra es muy importante entonces que haya mucha prevención y por eso se le ha pedido a toda la gente que sea muy prudente ese día, justamente el día 14 cuando bajan la Virgen del Cerro hasta el pueblo de Tumbaya. Pero también hay que decirle a la gente que sube en los días anteriores que también tenga cuidado porque evidentemente las temperaturas están siendo muy bajas y la crecida de un arroyo puede complicarles la situación. Bueno, esto es lo que nosotros podemos anticiparte directamente desde el Salón Auditorio del Ministerio de Salud. Para completar un poquito el panorama, te decimos que desde acá vemos un cielo por ahora cubierto, gente con camperas abrigándose. No está para una camisa, es lo que podemos advertir en estos momentos acá en este lugar. Gracias por este espacio. Gracias por las recomendaciones, Jorge Solís, y también por la información por el ascenso a Punta Corral. Nosotros ahora sí estamos...